La gente hicieron para la guapísima Nicol Y este fue tremendo, tremendo, ¿eh? Recalzamiento Volvamos a empezar Bueno, Julio, Rejé Venga, Pilar Anita, Yuli Y su gran amiga Brisas Ahí va Porque la gente lo pidió La gente lo pidió La gente lo regramó Y yo quiero que todo el mundo lo cante Lo cante, lo cante, lo cante Díselo a esa gente Hay opciones Un relanzamiento Cada vez que te miro a los ojos Te siento que nuestro amor se está muriendo Si es así Ven, dímelo, por favor Que juntos podemos buscar la solución No dejes que se muera nuestro amor No permitas que el reno Haga daño a tu corazón Si cometió un error Perdóname, mi amor Vuelve a mirarlo Y volvamos a empezar Volvamos a empezar Volvamos a empezar Volvamos a empezar, mi amor Dejemos lo pasado atrás Y vivámoslo presente Una chiquis Una chiquis Que dan relanzamiento Cintia, si estás amores La madrina en los reales Ay, 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 madrina Díselo Allá producciones Al bandido coronel Siempre arriba con él Díselo Que tan relanzamiento Yo quiero que todo el mundo lo baile Allá producciones Cada vez que te miro a los ojos Diciendo que no estamos Se está muriendo ¿A qué sos? Si es así Ven, dímelo, por favor Que juntos podemos buscar la solución No dejes que se muera nuestro amor No permitas que el rencor Haga daño a tu corazón Si cometí un error Perdóname, mi amor Vuelve a mirarlo Y volvamos a empezar Chanto Samué Ajá, Ajeto Planeta Es el relanzamiento Para allá producciones A allá producciones Siempre arriba con allas Producciones Arpandito Guaraná Margaría Javicho Samartita Corres Llegó tu pedido, Pocodio Oye Mundo Cancido Pocodio Cada vez que te miro a los ojos Me siento que nuestro amor se está muriendo Si es así Dímelo por favor Que juntos podemos buscar la solución No dejes que se muera nuestro amor No permitas que arreglo Haga el aire a tu corazón Si cometió un error Perdóname mi amor Vuelve a mi lado y volvamos a empezar No dejes que se muera nuestro amor No dejes que se muera nuestro amor No permitas que arreglo Haga el aire a tu corazón Si cometió un error Perdóname mi amor Vuelve a mi lado y volvamos a empezar No dejes que se muera nuestro amor No permitas que arreglo Haga el aire a tu corazón Si cometió un error Perdóname mi amor Vuelve a mi lado y volvamos a empezar No dejes que se muera nuestro amor No dejes que se muera nuestro amor No dejes que muera nuestro amor No dejes que muera nuestro amor No dejes que muera nuestro amor Y qué bonito La genia que está domando